Buenas tardes, Paulino, conferencia de prensa de los diputados del Frente de Todos luego de que se cayera la sesión, la última de este 2022, los escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que con la preocupación de una cuestión que es la base del funcionamiento del Poder Legislativo, que tiene que ver con este interjuego, esta interacción entre oficialismo y oposición básica, condición sine qua non. Y creo que acá lo que queda claro es que el rol de la oposición que tiene que ver con plantear alternativas no existe, y el vacío y la ausencia y la falta de razones lógicas y de argumentos lo que muestra es que las razones están aparentemente ocultas, o más bien van en busca de destruir las condiciones democráticas y republicanas básicas. Esa es nuestra visión. Pablo, a ver, entiendo que están, por supuesto, molestos porque no hubo quórum, no llegaron al número, no alcanzó con los referentes de evolución, que hasta donde sé, estaban dispuestos a dar quórum. Me vas a corroborar vos si finalmente se sentaron o no, pero la ansiada cifra de 129 miembros, diputados sentados, no lo lograron, y es eso lo que están recriminando, ¿correcto? Así es, Paulino, la principal crítica del Frente de Todos es para con la oposición, pero específicamente, bien lo decías, es para el bloque que encabeza Martín Lustó, evolución radical, ¿por qué? Porque se habían comprometido a formar parte de esta última sesión del año para la sanción de estas ocho universidades, en especial una, la de la Universidad de, justamente, Río Tercero, en la provincia de Córdoba, había un compromiso de parte del diputado Rodrigo de Loredo para poder aprobar ese proyecto de ley, y por eso ahora el oficialismo está apuntando contra toda la oposición en general, pero específicamente contra evolución radical. Recordemos, Paulino, que eran no solo las ocho nuevas universidades nacionales, sino también la reforma previsional. Moratoria previsional. Para poder aplicar una, exactamente, una moratoria para aquellos que tienen menos de 30 años de aportes y puedan compensarlo justamente pagando esa diferencia. Todo se cayó y esta última sesión del año 2022 quedó en la nada, y otra vez las diferencias entre el oficialismo y la oposición. Pablo, un abrazo. Bueno, esto demuestra que la política está cortada, los puentes, los diálogos, que construcción de consensos es enormemente difícil, que hay que ser muy osado para poder establecerlo. Ya el Senado avisó que no va a haber más sesiones en el transcurso de este año, pese a la reincorporación de Mayans, no le alcanza el número. Hasta el año que viene. Hasta el año próximo. Ya se despidieron, sí. Y da la impresión que en este contexto, en Extraordinarias, probablemente pase lo que pasó este mismo año, que el presidente envió una veintena de proyectos y que ninguno se discutió, porque nunca siquiera se pudieron reunir en Extraordinarias durante enero y febrero. La ambición de Massa es tratar, entre otros, el proyecto de blanqueo fiscal, entre otros, la ley de hidrógeno verde, para que se alumbren las inversiones prometidas en Río Negro, y tantos otros proyectos. Y tengo la impresión que eso no va a suceder. Alberto Fernández había prorrogado el periodo de sesiones ordinarias, inclusive hasta el 31 de diciembre, para discutir renta inesperada. Que era el proyecto Guzmán, que Massa nunca abrazó, que los empresarios repudian, que el presidente quiso impulsar y que nadie acompaña. Ahora, en este caso querían ampliar el temario, y lo que dice la oposición es que sintieron que estaban de alguna forma tendiendo una trampa, porque el temario no tiene nada que ver con la realidad de las urgencias que tiene hoy la gente, que en realidad ellos lo que querían eran tratar temas como temas para pymes, alquileres, algún tema que tenga que ver con los niveles de inflación que tiene la Argentina, y no esto que marcaba Pablo recién, la creación de ocho universidades, además del tema de la moratoria. Claro, vale la pena decir que Evolución había dicho que iba a dar el quórum, hay una necesidad imperiosa de Giacobiti, Bluestop, tiene una fuerte penetración en las universidades, es su brazo político armado, muchas veces al momento de las discusiones políticas, pero efectivamente no encontraron plafona en la oposición, y iban a ser rehenes de ser tildados de traidores, de darle el quórum al oficialismo en la última sesión del año, mientras todo el resto había dicho que no iba a dar quórum, a cambio de que le alumbren universidades que podrían tener hegemonía o dominio propio, Río Tercero, Saladillo, la de la Cuenca del Centro, en Cañuelas, de la Provincia de Buenos Aires, hubo otras. Bueno, lo cierto es que Mario Negri explicaba muy bien esto que vos marcabas, Elio, y lo decía de esta manera un poquito antes. Hicieron una travesura para ver si con eso podían quebrarnos, dividirnos, bueno, le queremos decir que nosotros ratificamos que de esa manera nosotros no vamos a dar quórum, pero que estamos dispuestos, como siempre lo hemos hecho, a acordar un plan de labor para Extraordinaria, o no sé si queda algún día, que pueda consensuarse entre el oficialismo y la oposición con temas vinculados a lo que la gente está demandando, temas, problemas cotidianos y algunos de muchísima urgencia que no pueden esperar caprichos de nadie. Hasta acá la dinámica política doméstica.